¡Suscríbete al canal! Bueno, fue ayer en Mil Anuncios, de la forma más tonta, de la forma más tonta. Hacen un clon de la página similar, muy idéntico, vamos, a la página de Mil Anuncios, pero le contactan por Wallapop, ¿vale? Y quería comprar un piano, y bueno, era un piano de estos antiguos, simplemente para un estudio fotográfico y demás, y de paso, bueno, pues al afinar lo quería. Bueno, pues el contacto de Wallapop, muy majete, tal cual, le dice que vaya, que bueno, que lo haga por medio de Mil Anuncios, así no tiene los rollos de Wallapop, y que le manda directamente el link del pago. Claro, él cuando abre Mil Anuncios, tal, en vez de mirar, en vez de mirar arriba, ¿vale? Como arriba, además, aunque cuando miras, es un HTTPS, pone Mil Anuncios, pero claro, Pago de Mil Anuncios, por una plaza de pago un poco rara, y además, si te fijas, era, en vez de un .com, un tal, era un .xyz. Era un subdominio de un dominio un poco raro. Pero bueno, claro, como no sabe y confío en la persona con la que había estado hablando perfectamente, luego, pues bueno, pues viendo el juiz, viendo los movimientos, viendo las IPs, pues bueno, desde Rusia con amor, efectivamente. Desde Rusia robándote con mucho cariño. Yo personalmente me robaron la cuenta de Facebook hace unos días, la logré rápido recuperar, también desde Rusia con amor. No es algo contraruso, ¿no? Pero es que ha pasado. Y estoy recibiendo, normalmente recibo uno, dos correos electrónicos para hacer publicidad en el canal, ¿no? De promoción a esto, promoción a lo otro, que somos una empresa seria, somos tal, y te lo mandan desde un email cz, de un ruso, de un tal, ¿no? Bueno, últimamente, en los últimos 15 días os puedo decir que se ha multiplicado por 10. O sea, es brutal, brutal la cantidad de correos electrónicos para que colabores con esa gente, que al final lo único que quieren es que le devuelvas, hay otros que me han dicho, somos de Canon, viene de Rusia también, no, te mando un PDF y en ese PDF, cuando, claro, cuando haces clic en el PDF, estás muerto. O sea, mucho cuidado, mucho cuidado, porque se está disparando esto una barbaridad. No sé, imagino que eso, evidentemente, por el canal, por la página web también me entran. Por todos los sitios, es increíble la cantidad. Hay unos plugins que tengo para cuando intentan acceder al admin, haciendo un ataque por contraseñas y demás, al tercer de este bloquea las IPs y desde esas IPs ya no me pueden volver a entrar, ¿no? Pero es tremendo, es increíble lo que está viniendo. Por otro lado, me parece muy feo, me parece muy feo que estén haciendo esto a la gente normal y corriente, pero bueno, los amantes de lo que no es suyo, y bueno, nosotros somos el país del lazarillo de Tormes, de aquí las mafias rusas, pues a lo suyo, ¿no? Cada uno con lo suyo. Dice, vamos a inventar el Tetris, pero vamos a joder. La cosa está chunga, ¿vale? Tener cuidado en cuanto a seguridad. Primera recomendación y que, como lo he dicho el otro día, alguien o ayer o no sé, no hoy, hoy ha sido, os lo digo a todo el mundo, un email aparte para lo que hagáis de cripto. Pero que en el email, que es que yo se lo digo muchas veces a los alumnos y a gente, ¿no? En el email no ponga pericocripto arroba gmail.com. Hostia, no, por Dios, ¿vale? No, como mi madre y mamá hace un correo para Binance que no sea el tuyo, ¿vale? Y me pone binanceyaya arroba gmail.com, digo, la madre que me parió, estamos gilipollas, ¿sabes? Entonces, vale, que no pongan nada de cripto, que no pongan nada, que sea un correo raro. De hecho, el correo más inteligente que me han enviado era un correo súper numérico, tal, de algún, no sé si era un alumno o era alguien que compró un skip. Genial, es el correo más inteligente que he visto. No es nada, o sea, es una numeración que me imagino que él conocerá que es, pero que si se rastrea y se rastrea todos, no, no, es un correo que no se tendrá en cuenta seguramente. Vale, entonces, bueno, tener eso en cuenta, un correo aparte, nada, todo lo personal que tenéis por un lado y todo lo que tenéis de cripto por el otro. ¿Por qué? Porque cuando entráis en sitios normales, muchas veces luego son atacados y esos usuarios y contraseñas están comprometidos. Lo estás utilizando para el mundo cripto, puede que no pase nada, pero puede que te anden fundiendo. Y evidentemente siempre el segundo factor de autenticación, recomiendo la aplicación Auti, porque de esa manera si pierdes el teléfono, con tu usuario y contraseña entras en Auti y consigues tú volver a tener todos tus segundos factores de autenticación activados. De todas formas, os dejaré un link aquí abajo para que podáis comprobar si vuestro correo está comprometido o no está comprometido. Bien, bueno, déjate enrollar que nos vamos a ver, tenemos aquí a ver varias cosas, vamos a ver BNB, vamos a ver Cadena, vamos a ver Crypto.com, vamos a ver una muy rara, vamos a ver varias cosas, de Fuel también, de Tita. El mercado está raro, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Comenzamos. Uy, ahora, pues eso, si mi niña dice que te suscribas y que lees a la campanita, yo creo que deberías hacerle caso. Bien, índice en Asdaq se está yendo al carajo, 1,140 hoy de bajada. Bueno, pues esto no para, las tecnológicas se están yendo a la castañita, pues supongo desde Rusia con amor, tecnológicas, cao. Bueno, mal rollo, ¿vale? Y la parte tecnológica es que, bueno, es el mercado más pequeño, más débil, digamos, por así decirlo, a nosotros nos afecta, digamos, más y bueno, pues en principio, pues no tiene muy buena pinta. Parece, parece que, bueno, está ya hemos llegado a un punto de sobrecompra, históricamente no permanece mucho tiempo en sobrecompra, en sobre, perdón, en sobreventa. Bueno, pues aquí tuvo un pequeño pellizco, aquí hizo una y luego volvió a caer, que es posible, ¿vale? Que estemos en una de este tipo. Aquí, bueno, pues con el bicho cayó, estuvo en un poquito y enseguida rebotaron todo muy rápido. Pero las que más me preocupan son las de este tipo, ¿vale? Que mucho mercado piensa, no, ya estamos, ya estamos sobrevendidos, ¿vale? Y te la juegan pero bien. Te la juegan pero bien, ¿por qué? Porque, fíjate lo que pasa, que de estar sobrevendidos, en este punto, ¿vale? Es esta caída. Y de aquí, hace los dientes de sierra, pam, pam, y una última caída antes de salir disparado. Y en esta, en esta, es donde los grandes bichos, los grandes buques, y eso lo hacen en Bitcoin también, cuidado, ¿eh? Cuidado. Son los que ganan. Entonces, hay que tener mucha tranquilidad con esto de la sobrecompra, sobreventa. Está bien, ya veréis, el RSI, evidentemente, es un indicador de lo bueno, 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 es que utilizamos mucho. Pero hay que cogerle también el punto, hay que ver en qué fase puede estar y fijarnos, por ejemplo, que en este caso teníamos la media de 50 como tapón. En el momento que hace este punto, llegamos a tocar la media de 50, no pudimos con ella, con lo cual nos íbamos a ir abajo. Que hay gente que aquí empieza a entrar en largos y dice, bueno, ya hemos pasado la zona de construcción, entro en largos y ya está todo solucionado. Y no está el pescado vendido en ese momento, ¿vale? Son estos arcos que hacen, ¿vale? Que es igual que, bueno, igual, similar al que hicimos en Bitcoin, lo que hace que aquí, desde este cierre a este cierre, un 15%, en Nasdaq es una burrada, es una burrada. O sea, es como decir, el 1% de la economía mundial casi, no sé, algo así, ¿eh? Bueno, no tanto, pero algo similar, o sea, una burrada. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir aquí, bueno, el Nasdaq ya lo hemos visto, tampoco nos interesa mucho más allá, pero vamos a ver esto en Bitcoin, ¿vale? Que es lo que yo pienso que va a pasar, que es esto, ¿vale? Ese que hemos visto en el Nasdaq es más exagerado, ¿vale? Pero es un puente de este tipo, es decir, llego aquí, tonteo un poco, voy a 110 de sierra, hago que voy a salir y me voy abajo, y luego hago un arco y me vuelvo a ir abajo. Entonces, desde la parte, porque esto es a cierres, entonces, desde el primer toque, que es aquí, que es en este cierre, ¿vale? Hasta que llegamos abajo, estamos hablando de un 18-80, a las mechas un 20%, ¿vale? Hostia, uy, hostis, un 20% de caída todavía aquí, que yo creo que sí lo vamos a tener. Pues evidentemente, bueno, vamos a mi Rose Line, Dios mío, ¿vale? 28. Yo lo digo porque es lo más normal que pase, ya hemos estado viendo estos días, lo que yo espero y lo que quisiera también que pasase es, este movimiento, me hubiera gustado que fuese más arriba, si tontea Ibi se va más arriba mejor, pam, 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 aquí hacer ya el arquito y terminar, ¿vale? A partir de ahí ya, nos vamos, bueno, no así, pero recordar que mientras no tengamos un velón de salida, un velón de escape, no vamos a hacer nada. Una vela que a ver hacia otra, en condiciones, no vamos a hacer nada, ¿vale? Eso, tenerlo claro. Con lo cual, mientras tanto, también, paciencia, relax, ¿qué hago? ¿Qué? No, pues estudia. Cómprate un libro, léelo, pero no te compres la historia interminable, que es súper guay, yo me lo leí en su día y me lo volvería a leer. Es un libro fantástico, de fantasía, nunca mejor dicho, ¿eh? Pero, en vez de Bastian y el dragón, pues vamos a intentar aprender cosas sobre el mercado, cosas sobre inversiones. Este año, que es este año de invierno, quinto, crisis económica, muchas cosas que se están juntando con una crisis bélica, vamos a ver, creo que hay que aprovecharlo para eso, porque vamos a estar seguramente más parados, intentaremos los movimientos que haya latigazos, intentaremos aprovecharlos. Digo intentaremos porque no vamos a poder adivinarlos todos, eso seguro. Pero bueno, como tenemos ahí varios indicadores que si nos dicen cosas, pues vamos a ver, ¿que desde donde estamos podemos salir disparados? Por supuesto que sí. ¿Que también podemos caer bastante más? Por supuesto que sí, ¿vale? Ahora bien, de momento estamos cumpliendo con, igual que aquí, hicimos el primer toque, ¿vale? Me repito, hicimos el primer toque a esta línea verde que iba cayendo, caímos, hicimos el primer toque, llevamos a la puerta y luego ya bajamos y lo volvimos a pasar, ¿vale? Que fue esta primera fase. Y ya lo pasamos con esta subidita, ¿vale? Luego bajamos el precio, pero estuvo en el mismo sitio prácticamente y ya en ese momento nos habíamos apoyado por encima de la línea descendente. Entonces, eso es lo que tiene que pasar aquí. Bajamos, luego tenemos que subir, apoyarnos en él para la descente. Esta principal, ¿vale? Porque esta es la de bajas, que es la que estamos viendo. Esta principal, tenemos que pasarla y apoyarnos en ella también. Bien, entonces, y todo eso va a hacer que el precio siga cayendo, ¿vale? Siga hacia abajo. Entonces, bueno, que lo he dicho, que podemos rebotar desde aquí, por supuesto. Ojalá, pues ojalá, pues ojalá, claro, no se ha jodido, pero yo no lo veo. Sigo sin verlo. Todavía no he visto nada fuerte, no he visto nada quitando esta vela, que es la que a mí más me ha gustado, la vela más potente de todas. El resto no ha cumplido absolutamente nada. De momento todavía estamos también aparte con el trago de ayer, toda la resaca que hay en los mercados, que siguen descontando cosas o disimulando, haciendo que siguen descontando cosas. Entonces, relax, hay que tener ese punto de paciencia. No pasa absolutamente nada. Que has entrado en 50, no pasa nada. Que has entrado en 55, no pasa nada. Que has entrado en 65, es una putada. Pero vuelvo a repetir, no pasa nada, es solamente una cuestión de tiempo. Paciencia. Que has entrado con dinero que no debías, eso ya es otra cosa, ¿vale? Pero no pasa nada. Son tiempos para intentar mejorar posiciones. Ya os digo, para estudiar, para estudiar. ¿Vale? Que vendrán movimientos y vendrán tiempos en los que podamos hacer más cosas. Entonces, de momento, ya sabéis que yo soy de hacer trading, de hacer futuros. Pero hay momentos para los que hay que ser conservador. Hay que ser muy flexible en esto del trading y en las inversiones en general. Y hay momentos para ser conservador. Y este es uno de ellos. Incluso, gente que está fuera del mercado, que está diciendo, bueno, pues si baja un poquito más puede ir comprando. No está fuera del mercado. O sea, ha comprado aquí, ahora ha comprado aquí, si cae comprar ahí, poquito a poquito. Bien. ¿Vale? Bien. No tienes nada, pues empieza despacito. Despacito, ¿vale? Muy despacito. Evidentemente, cada uno toma sus decisiones. Pero el equilibrio de cartera es súper importante. El equilibrio de cartera es súper importante. Y no puedes tener un 70% de altcoins y un 30% de bitcoins. Eso es una gran cagada. Porque vas a morir. Las altcoins van a seguir bajando. Mucho más que el bitcoin. Acordaros lo que os digo. Va a haber altcoins que van a despedazarse. Y si tienes algún altcoin, que sea de las principales. Digamos Ethereum, digamos BNB, digamos un Ripple, EOS. ¿Vale? Eso es lo que yo hago. Luego cada uno que haga lo que le salga de mí. No, como siempre, evidentemente. Y como tengo un cuñado y un amigo que me recomienda tal y en la web dicen que no sé qué. Y este tío que es la pera dice que no sé cuánto. Pues vaya cada uno. Luego vienen las seis, madres mías. Bien. En cuanto a la dominancia. ¿Qué ha pasado con la dominancia hoy? Pues, bueno, pues otra vez para arriba. Bitcoin baja, dominancia sube. ¿Qué pasa con las altcoins? Pues ahora lo vamos a ver. Según esto, un diario. Bitcoin baja, dominancia sube. ¿Qué dice nuestro panfleto? A ver si lo habéis aprendido. Yo no me lo he aprendido todavía. La verdad es que no. Entonces. La dominancia sube. Y Bitcoin baja. Las altcoins bajan muy rápido. Vamos a ver si eso es verdad. De momento, en nuestras acciones tokenizadas, el único que estaba un poquito positivo era Zoom. Estaba bastante positivo hace un rato. Estaba en la M20, imagínanos. Y de repente ha hecho Cataplum. Porque han hecho todas las tecnologías. Cataplum. No sé si Apple habrá dado ya los resultados. Espero que sí. Porque de momento está subiendo un 1,91. Entonces, o lo está dando o se esperan muy buenos. Pero fijaros Zoom lo que está haciendo. Esto es un ostión brutal. Porque estaba un 13%. Estaba en un más 7 hace un momento. O sea, fijaros que. Mira, veis. M20. 8% prácticamente. Está un poquito ahí. City pico. Y ahora de repente. Plath. Hostiazo, güey. De flor. Ahora sube. O sea, es tremendo lo que está metiendo en el latigazo. Amazon sube un poquitito. Facebook un poquitito. Pero son las principales. ¿Vale? De ese sector tecnológico. Que bueno. Bueno. Si alguno conocéis ya los datos de Apple. Que los daba hoy. Pues oye. Si los tecleáis. Pues me entero. Porque ya ahora cuando grabo el vídeo. Lo subo y me voy a dormir. Entonces a lo mejor en la cama estoy con el móvil. Me dicen mujer. ¿Quiere déjalo ya? Y yo. Pues a ver. Si es que me está diciendo cosas. ¿Qué voy a decir? ¿Que no? Entonces bueno. Pfizer ahí está. Con su pastillita nueva. Que ya se ha aprobado la Unión Europea. Con lo cual. Posiblemente. Este suelo que ha hecho aquí. Empiece a subir. Pa, 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 pa. Porque su pastillita mágica. Pues oye. Y además está pidiendo también más Viagra. Por aquello del óxido nítrico. Pues oye. Como va a ser el dilatador. Que funciona muy bien contra el COVID. Pues oye. Está por partida doble. O triple. Con las vacunas encima. Pfizer. O sea que temendo. Altcoins. Mano a mano. Esta mañana estaba mucho mejor. Y ahora está un poquito peor. Pero vamos. Que yo creo que tiene la media de 200. Tiene la línea de tendencia. Tiene un soporte horizontal. Con lo cual tiene aquí una zona bastante interesante. Ganado de los perdedores. Primero. Bueno los perdedores. Los SLP. Siguen sufriendo una burrada. No paran de caer. Esto es el infierno. Para que veáis. Vale. Para que veáis. Como si se puede caer una burrada. Fijaros que desde este soporte. De mínimos. Que decíamos. Joder. Si aquí rebota una falsa salida. Tira para arriba. Sería genial. Pues desde ese momento. Lleva un 82% de pérdida. Un 82% de pérdida. En 49 barras. 50 barras. Dos meses. Me da igual. Vale. O sea. Tremendo. Pero claro. Es que desde el máximo que hizo. Hasta este suelo. Que hizo aquí. Bueno. Este primer suelo. Era un 85%. Es decir. Quien desde aquí hasta aquí. Haya confiado. Y haya dicho. Bueno. No lo ha suelto. Después de aquí. Decía. Que no vamos para arriba. Y hay a la gente. Seguramente. Que aquí. En este punto. Que se vino. A ver. Joder. Si soy capaz. Ahí. Que hizo. Un 125%. O al cierre hizo un 60%. Eh. No lo vendió. Porque dijo. Uff. Todavía me ha quedado para recuperar. No lo vendo. Y haya hecho esto. Madre mía. Madre mía. Tremendo. Pero eso son las altcoins. Eso es la realidad de las altcoins. Las han vendido otro jardín distinto. Y esto es la realidad de las altcoins. Vale. Gala Games. Creo que en la línea roja que tenemos marcada. En el 14. Centavos. 14. Centavos. 0,147. Centavos. Debería de ser una zona interesante. Vale. Ya dijimos que entre los 0,114. Y los 0,147. Debería de ser una zona intermedia de compra. En un momento dado. De mechas. Pero si el mercado se sigue hundiendo. Pues. Esto. Cuando parece que ya tiene fondo. Puede venirse aquí. Y quedarse tan ancho. A 0,7. O sea. Y quedarse tan ancho. Phantom. Phantom. Tenía por ahí incluso buenas noticias. Y mirad. A pesar de las buenas noticias. Si el mercado está mal. Un casi 10% para abajo. Y con muy buenas noticias. Como el Capitán DeFi. Pero. Nada. Ni eso hace que se recupere. Y es. Una Kripto. Es un proyecto que está ahí. Que es real. Que está funcionando. Debería. Pues no. Pues no. En el lado positivo. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo? Pues sí. Pues claro. Siempre hay algo. Bueno. Grypterium. Que bueno. Ya sabemos lo que hay. Es una locura. Sand. 658. Está intentando. Y recuperar esta zona de soporte. De soporte como. Que la tiene como resistencia otra vez. Tita. Bien. Haciendo su vuelta. A ver si sigue así. Eh. Eh. Comi. Que siempre me equivoco. Con omi sego. Con el omi. Pues digo ya omi sego. Ya está. Eh. Bueno. Ahí está. Intentando llegar a esta zona de resistencia. Si la pasa. Pues seguirá volando. Boss on protocol. 4,5. Muy bien. Eh. Block. Hombre. Un 4% en block. Lleva unos días bastante majete. Yo sinceramente. Es que. Como lo tengo para hall. Y. Bueno. Todavía más lo tengo en beneficios. Eh. No. No. Ni lo miro. Es que ni lo miro. O sea. No me preocupa. Eh. Ankr. Bien. Maker. Bueno. Shiba Doge. Shiba Doge. No hay problema. Aquí tenemos la moneda de FTT. De FTX. Muy bien. Básica Tension Token. Bien. Básica Tension Token. Suele ser un. Un. Indicador. ¿No? En general del mercado. Y la verdad es que bueno. Pues con la subida de estos días. También está funcionando. Puede ser bueno. Eh. Y bueno. Pues ya tenemos. Beneficios muy pequeñitos. Vamos a ver. Cosas que habéis pedido. Vamos a ponerlo aquí. En orden alfabético. Para. Ver. El. Cro. Crypto.com. Que nos ha pedido Brian. Eh. Que lo vemos muy a menudo Brian. O sea. Es decir. Ahora mismo sabemos que tenemos un soporte justo en el TP1. Que está. Eh. Justo más con la medida de 200. Que está en este momento. A partir de 0.32. Hasta el 0.36. ¿Vale? Es el soporte. Esa zona de soporte. Por. El TP1. ¿Vale? El take profit. O objetivo número uno. De. Viene de esta caída. ¿Vale? Esta caída. Si le marcamos. Nuestro querido Fibo. Tal y como lo tengo concebido. ¿Vale? Es que. Me voy aquí. Del mínimo al máximo. Máximo. Ay. ¿Vale? De este mínimo. Que hizo. A este máximo. Esta caída. Rush. ¿Vale? Tenemos un objetivo uno. Objetivo dos. Objetivo tres. Y objetivo cuatro. El objetivo dos está un poquito movido. Pero bueno. Es que también está movido este. Entonces. Ahora mismo. Del TP1. Objetivo uno. Que ya hizo. Además. Lo pasó. Hizo. Se apoyó. Y se fue para la luna. Pues aquí. Se ha vuelto a apoyar. Está empezando a intentar. Reconstruirlo. Hasta el. Objetivo número dos. Hasta el TP2. Esta zona de apoyo. Además que coincide aquí. Con este. Esta zona antes de esta caída. Pues si lo recupera. Con la media de 100. Sería una zona muy buena. ¿Dónde está esa zona? Pues está entre los 0.468. Y los 0.56. Ahora. No sé. Tal y como está el mercado. Confío más en que está. La línea de tendencia descendente. Le haga de tapón. Y lo mando otra vez para abajo. Y bueno. Pues que a partir de aquí. También podamos marcar un canal paralelo. Si lo queremos marcar al principio. Desde los cuerpos. ¿Vale? Puede ser. Pero. Posiblemente. Toquemos en algún momento. Esas. Por lo menos. Por lo menos desde esta. ¿Veis? De esta mecha. A esta mecha. Además nos sale bastante más paralelo. Bastante mejor. Pues. Posiblemente. Vayamos a probar. Que esto. Si esto es un fallo hacia arriba. Vamos a irnos aquí. Si esto es un fallo a la parte superior del canal. Nos venimos otra vez a la parte de abajo. ¿Vale? De este movimiento. Ya veremos. A ver. A ver si es capaz de darse la vuelta. Y tocar. Y ya fallar aquí. Apoyarse en esta zona. ¿Vale? Si. Si hace este movimiento. Bien. Ahora viene. Sube. Viene esta zona. Se apoya como buen apoyo. Ya falla la parte inferior. Tira arriba. Lo más probable es que en esta zona. Pudiera romper y subir. ¿Vale? Más o menos. Es el movimiento que podría hacer. Si. Si se cumple de esa manera. Claro. Si no. Pues. Nos sigamos aquí abajo. A la media de 200. Y ya rebotaremos después. Esto en cuanto a Crypto.com. ¿Qué pasa tenemos por aquí? Spell. Guillermo. No se ha pedido Spell. Que es una cosa muy rara. Yo no sé. Yo no creo que la tenga por aquí. No me suena de nada. Vamos. No. 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 No sé. No sé qué es Spell. No tengo ni idea. Spell. Spell. Spell Tetrus. Aquí. Aquí está. Juega. Spell Tetrus. ¿Qué quieres que te diga Guillermo? O sea. ¿Estás pillado? Pues no. Estás muy pillado. Pues el 35% y para abajo. Si no lo has vendido ya. No lo vendas. Evidentemente. Si no lo has vendido ya. No lo vendas. ¿Puede bajar mucho más? Sí. Esto es ahora mismo. Has cogido. Un cuchillo. Y debajo tienes mantequilla. Y está atravesándola. Chuf. Además el cuchillo está caliente. A ver. Yo creo que este mercado es bastante complicado. ¿Vale? Es bastante complicado. Si encima nosotros lo complicamos más. ¿Vale? Pues. Spell. Spell Token. ¿Qué es Spell Token? Vamos a verlo. Yo creo que por curiosidad. No vale dinero. Pero bueno. Esto no quiere decir. Cuidado. No quiere decir que no sea un muy buen proyecto. Y que tenga futuro. O sea. Que no nos confundamos. Porque lo estamos viendo como trading. Si lo quieres holdear. ¿Vale? Y el proyecto es bueno. Guárdalo. Yo tengo proyectos que valen menos que este. ¿Vale? En cuanto a este valor nominal. Del token. Pero no me importa. Porque yo los tengo para uno o dos años. Me da igual. O sea. O sea. Y. Habrá que habrá money. Anda mira. Pues me gusta. El nombre. A ver. A un año. Bueno. Pues ha tenido un buen movimiento. Esto. ¿Qué es? Ha nacido hace poquito. El problema es que ha nacido hace muy poquito. Ha tenido un muy buen movimiento hace arriba. Un segundo movimiento ya descendente. Y. Aquí. Pues. Se está yendo al carajo. Claro. Imagino que su salida en. Binance le hizo volar. Pero claro. En Binance lo que estamos viendo es esto. Nada más. Solamente la caída. Y está sufriendo mogollón. Mogollón. No está en mínimos históricos. Porque tiene más histórico. Evidentemente. Pero. Está casi. 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 En la zona de inicio. De. De la salida de septiembre del 21. Del verano. Entonces. Todavía puede caer bastante más. Puede caer hasta los 0.001. Puede caer todavía un 80%. O sea. Vale. Se puede ir a 0.01. Y está en 0.05. Si no me equivoco. Pues. Eso sería un 80% de caída más. Extra. Vale. A lo mejor no. Pero. Claro. Ese es el problema de. Un proyecto nuevo. Vale. Ahora. Si es un buen proyecto. Que te puedes venir a la web. Y verlo. Joder. Ahora cada money. Es spell book. Que. No sé si es para producir. Magic internet money. Dinero internet mágico. Hombre. Si a mí ya me empiezan a hablar. De que vas a producir dinero mágico. En internet. Y tal. De esta manera. Ya no me gusta. Vale. Conecta tu wallet. Aquí. Hace stake. Herramientas que tenga. Que es un bridge. Un software analytics. Su forum. El farmeo de. De tal. Bueno. Muy bien. Voy a coger las monedas de. Tal. Reverse. Especial. Es que es. No sé. Y no tiene nada. Tampoco. Bueno. Tampoco tiene por qué tener nada. O sea. Porque esto es así. Pero. No sé a vosotros. Pero a mí no me dice nada. ¿Vale? Porque no veo aquí. Un objetivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una hoja de ruta. ¿Dónde está algo? Si. No te duele. Lo que tienes ahí. Y ha bajado mucho. Guárdalo. Y ya. Si un día sube. Pues bien. Y si no. Pues no sube. Te la hace. Esto es así. Esto es lo que tienen las inversiones. No hay contenido. Te fuel. Te fuel no lo tengo aquí. Te fuel. Bueno. No sé. Contra. A qué par lo prefiere ver. ¿Dónde está? Te fuel. Dice no hay contenido. Y tiene razón. ¿Vale? Esto es. Esto es interesante de verlo. Cuando Tita sube. Creo que es un comentario. Que es interesante. Para todos. ¿Vale? Cuando Tita sube. Sube. Te fuel. Que su gas. Sube más. Sube con más potencia. ¿Vale? De hecho está subiendo. Te fuel está subiendo un 5,5. Y te fuel está subiendo un 8,28. Entonces. Cuando vemos una entrada en tita. Es muy probable. Y muy posible. Que podamos hacer una te fuel. Que sea incluso mejor. Dicho esto. Te fuel está bien. Está muy bien. Está más. Fijad la V que ha hecho. Perdón. La V que ha hecho en el RSI. Una V de vuelta tremenda. Se ha comido la media de 100. Si cierra hoy en esta zona. Mañana se irá a tocar la de 200. Cosa. Cosa. Que a lo mejor lo hace esta noche. Que es un 20% más. Está muy bien. Tocar 200. Volver a apoyarse en 100. Sería lo ideal. Teríamos ya de libro. De cine. Y aquí te fuel. O sea. Perdón. Tita. Está detrás intentando hacer esa misma V. Si lo vemos en te fuel. Es posible que lo veamos después en tita. Pero va por delante uno del otro. ¿Vale? Y poca cosa más. En cuanto a te fuel. Simplemente ese comentario. Me ha parecido interesante. Comentarlo hoy. Porque es así como funciona. Y tiene toda la razón del mundo. Carlos nos pide BNB. Madre mía. La hostia. Se está metiendo este. BNB. Hoy ha bajado un 1,5. Sigue en esta zona de este Take Profit 1. De este objetivo número 1. Con este solo que hizo aquí. Si el mercado se sigue poniendo negro. Bueno. Se pone feo. 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 Luego me dicen que si tal. Se puede bajar perfectamente al TP2. 250 pavetes. Sería la pera. Porque yo necesito. Quiero. Deseo. Y bueno. Ya si baja a 200 días. Ni os cuento. Acumular más BNB. Para proyectos que voy a entrar este año. Y esas compras privadas. Si consigo el BNB. A 250. Me da igual en qué punto luego lo compre. Pero luego se me revaloriza. Con la compra privada de tokens. A un año vista. Y me hago ahí un. Ya no te digo. Pero un por 10. Pues entonces me mola. Me mola. Es un poco. Lo que busco en esta jugada. ¿Vale? Bueno. Aunque la compra sea 3.70. Posiblemente. En las compras privadas. Luego puedes hacer un por 10. Porque. Bueno. A lo mejor un por 5. Porque hay una que sale mal. Otra regular. Y otra bien. Pues. Más o menos. En ese ámbito. Me suelo mover. Y. Puede estar guay. Puede estar guay. Porque en las compras. Bueno. Ya les explicaré. A los que vayan entrando. Como. 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 Como actuar. Entonces. Bueno. BNB. Ya os digo. Tiene. Estamos en una zona de soporte. Bastante clara. Que ronda la zona de 3.38. Aproximadamente. 3.38. 3.40. En esa zona. Tiene una resistencia. Que. De momento. No ha podido superar. En la zona de 3.90. Y. Y. Poco más. Se puede estar moviendo en esta zona. Para. Para intentar hacer. Dinerito. Ahí. Ha subido un poquito el volumen. Eso sí está bien. Eso es muy bueno. Es un buen indicador. Si la rompe. Se nos vendrá. A. Al menos. A la zona de 4.30. Que es un pellizquito. ¿Vale? De donde estamos ahora. Hasta los 4.30. Pues. Estamos hablando de un 17%. Aproximadamente. 16 y pico. ¿Vale? Está muy bien. Es un buen trade. Y si luego sigue. Pues. Mucho mejor. Evidentemente. La zona de 508. Es el objetivo. Es la zona objetivo. Pero claro. Tiene barreras. Que hay que romper primero. Y hacia abajo. Pues ya os digo. 3.37. 2.60. 2.10. Son los puntos. Muy muy interesantes de compra. Muy 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 interesantes de compra. Si el mercado sigue bajando. Que yo pienso que bajará más. Y nos queda ver también cadena. Cadena. A mí me encanta cadena. Me gusta un proyecto. Me gusta. Es un súper proyecto también. Aquí está. Teníamos esta zona de compra. El hijoputa se fue para abajo. Cabroncete. Pero bueno. Poquito a poquito. Está haciendo este suelo. Ya está curvando nuestra línea de medias. A ver si sigue. Mantiene nuestra zona. Puede incluso bajar hasta aquí. En algún momento. Y luego volverá a subir. Y esto va a seguir haciendo su camino. A ver si mañana a lo mejor pasa verde. Bueno. Pues si esta zona intermedia. Ahora es una pequeña zona de resistencia. Con la media de 200. Que todo va bien. Y lo pasa. Fantástico. Y se apoya por encima de los 7,5. Genial. Que no consigue pasar estos 5,5. Y se va. Bueno. Casi 6. Y se va para abajo. Pues tenemos soporte. Muy malamente. Está en 240. No hay soporte. Pero bueno. Aquí tiene una zona intermedia. Es este punto que hay aquí. En la zona de 4. Que podría soportarle. Pero va a depender del mercado. No os. A ver. ¿Cuánto sería una pérdida hasta el 2,40? Un 55% extra. Hemos hablado hace un momento de un 80% extra en una cripto. Es que está así. ¿Cuánto cayó desde el máximo que hizo hasta esta primera paradiña? Que hizo un 71%. Y desde esta primera paradiña que hizo, ¿cuánto cayó? A ver. Aquí. Desde aquí hasta donde estamos ahora. Bueno. Hasta el mínimo que ha hecho. Otro 45% extra. Pues no es de extrañar que vuelva a caer hasta ahí. Podría ser perfectamente en las altcoins. Es así. Ahora bien. También os digo. Si cae aquí. Es pelotazo. Es el pelotazo. Es por lo que muchas veces digo. Mantener liquidez. Aunque sea muy poquita. ¿Por qué? Porque si tú tienes una inversión de. Vamos a suponer. 100 euros. Y que lo has metido aquí. ¿Vale? Está empezando a subir. Nos íbamos a ir Tudemun. Y no se ha ido Tudemun. Se ha ido Tudegel. ¿Vale? Se ha ido al carajo. Entonces yo he metido aquí 100 pavos. Y de 100 pavos. Pues ahora mismo. En este instante. Estoy perdiendo 65. ¿Vale? Con los gastos. Por lo menos 65. Y me quedan 35. Ahora bien. Si resulta que cae aquí. En lo cual yo perdería bastante más. Porque perdería como. ¿Veis? Me quedarían 15. 15 pavos de los 100. En cuanto a valor nominal. ¿Vale? No en cuanto al número de cadenas que tengo. Si yo aquí. En este punto. Resulta que compro otros 100. Mi posición. Mejora una barbaridad. Mi posición mejoraría. De tal forma que. Yo en vez de perder un 85%. Estaría teniendo una pérdida. De un 57. Que quiere decir. Que a la vuelta. De la esquina. Mi posición ha mejorado un montón. Ahora. Si en vez de 100. Le he metido 200. Porque ha sido ahorrador. Mi posición estaría aquí. Con un 25%. A la vuelta. Me chincho un buen pelotazo. ¿Vale? Por eso. Cuando digo. Comprar. Escalonado. Y vender escalonado. Vender escalonado. Para recuperar liquidez. Cuanto antes. Y comprar escalonado. Para intentar mejorar la posición. Y escalonado. También. En la cantidad que meto. Es decir. Si yo tengo 100. Euros. O 100 dólares. Da igual. 100 euro dólares. O verdades. De presupuesto. Por ejemplo. Voy a entrar en cadena. ¿Vale? Quiero entrar en cadena. Presupuesto que me guste. Voy a entrar aquí. Quiero entrar aquí. ¿Vale? Yo tengo 100 pavos. Pues yo. Personalmente. Yo lo que haría. Sería. Aquí. Compro 20. A mitad de camino. Aquí. Compro 30. Ya tengo 50. Y aquí. Antes del soporte. Compraría los 50. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde estaría mi posición? Aquí. Aproximadamente. En 3.30. Con lo cual. Desde aquí. Si rebota. Me hincho. Me hincho. Entonces. Claro. En cuanto entro en beneficios. Y una parte. Ya está. En torno al 10. Ya vendo un tercio. ¿Vale? Igual que he hecho tres partes. Ya vendo un tercio. Y de ese tercio. Ya le saca un 10%. Y tengo esa liquidez. Es decir. Tengo 33 pavos. O 33 dólares. 33 euros. Que yo he recuperado en mi bolsillo. Más un 10% de beneficio. Es decir. 3,3. Tengo 36 dólares y medio. En mi bolsillo. Ahora. Cuando siga subiendo. Y vaya pasando ciertos obstáculos. Que tiene que pasar. El siguiente obstáculo. Venderé la mitad de lo que me queda ahí. Y cogeré ese beneficio. Y esa liquidez. Y el resto ya lo dejaré correr. Pero de momento. Mi dinero ya lo tengo. Y lo que sigue volando después. Son beneficios. Que se me va para atrás. Lo vendo. Lo venderé con un poquito menos beneficio. Lo que tenía. Pero lo vendo en beneficios. ¿Vale? Bien. Espero que esto os ayude. Un poco. Para tener esa visión. Yo sé que es difícil muchas veces. Y más al principio. Tener la paciencia. Y decir. Ostras. Que no llega. Ostras. Que no llega. Voy a comprar que se me escapa. Y tienes aquí una posición. Y la compras. Que se te escapa. Y hace así. Pum. Pam. Y dices. Cabe un día. ¿Por qué no lo he esperado? Si tienes una estrategia. No la toques. Haga lo que haga el mercado. ¿Vale? Sé fiel a tu estrategia. No la toques. No te dejes llevar. Espera. Porque la paciencia paga. Lo sabéis. Mucha gente que lleva tiempo ya en la comunidad. No sabéis. Gente que lo sabéis. Porque lo sabéis. Porque tenéis experiencia. Y bueno. Bueno. Ya. Ya. Ya lo vemos. Así que. Bueno. Pues hemos terminado con cadena. Vamos a terminar con Bitcoin. No hemos visto Ethereum. Y creo que bueno. Se merece. Quizás un episodio aparte. Porque Ethereum. Aunque esté de la mano. Y de la mano con Bitcoin. Pues tiene un apoyo. Distintos. Muchos apoyos institucionales. Hay mogollón de dinero. Entrando en Ethereum. Y más en esta caída. Esta línea roja. Perdón. Verde transparente. Que tengo. Esa es. Es que entre la de iglesia. La tontexia. Creo que puede ser la zona final. 1720 aproximadamente. Con los 1991 de permiso. Es decir. Que tiene que venir aquí. Puede tocar aquí. Y luego ya empezar a construir. Hacia arriba. Despacito. Toda esta zona que hay que intermedia. Que tengo marcada con un rectángulo. Es la zona de posibles. Incluso mechazos. O sea. Que es la caída. Es importante. Puede ser más importante todavía. Bueno. Pues ya veremos a ver con qué nos siguen asustando. Y lo he dicho. Paciencia. Hay momentos. Que el mejor trade. Es el que no se hace. Así que bueno. Chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Gracias. Gracias. Gracias.